Yo, L, U, L, O, S, U, O, D, A, Lulo, 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 Tumelo, Pablo, Darianoli, bro, My nigga, Lo que hizo Plastica, Conch. Quieto ratoxito, que pa' ti tengo el veneno, Dilo, con los rillitos te sumamos con fuego, Lulo, Juegate la caldita y te quedas sin pegueo, Y como estos son gantes, no son rebuleros 24-7, tamo en la brea Tamo en el punto, sacando candela Y fuck with us, da ropa la marea Somos unos hijes putas, aún no se oiga Te mandaba esto que bajé con las perras La nica y la isla del cabo de madera Te vamos pa' la brea, explota el seso Cinco y tres la jara, olvídate el reto Si te pillamos por la dos, no te va a dar los dos Mucho menos prepa llamar al boss Te vamos a sacar dente, y eso tú lo sabes Controlando la calle, tú lo sabes Sacan los grifes por el sol Corro, no se dale cien, si no bajas las tinturales Sacan los grifes por el sol Si te pones bruto, yo te moco en la brea Ya, Lulo, el combo que no se deja desde el estudio Dile lo que hay, simpónico Edu al frente, seguido por los animales Que se encuentran vigilando Ellos ya saben que hay millones bajando Haciendo monetaria con lo que se le echa el buque Papi, no fronteo, te sacamos a Freddy Krueger Edilado por la trooper, que esos son ellos A los del otro bando con un reloj estrella Le ponemos el sello, corre, da lindo y bello Te rellenamos el plomo de los tobillos hasta el puerto Y ellos bajan por la vía todos los días Los tickets siguen creciendo y yo campeando en la mía Para la emergencia no te busco una partida Que los chitan a fuego haciendo cirugía Ya tú sabes Constundo, sinfónico, lulo, por ley, por el corrido de la baja Ojo de agua, ojo de sangre, el combo que no se deja Dando VIP pa'l cementer Pa' que sepa Ojo de agua, ojite Obrigo Chea, Edward Fender Ojite Pa' que sepa El león Volvimos de nuevo Se juntaron los del área norte con el área metro Día de agua Dile que lo que tenemos es Fulete Oye, ya estamos los G4x4 Nosotros llegamos hasta la pestaña arriba ¿Dónde? O mi cocheo Usted vete Venga baja Y hasta daño Hay amor Era Y acuérdate Que tú eres feca Bogolón Eres un fequero Tu papá Ando VIP pa'l cementerio Pa' que sepa Oíste O mi cochea Dile que no hay pecho Oíste Pa' que sepa El león Volvimos de nuevo Se juntaron los del área norte Con el área metro Y a diablo Chulín Dile que lo que tenemos es fulete Rellenamos el plomo De los tobillos hasta el puerto Y ellos bajan por la orilla Todos los días Los tickets siguen creciendo Y yo campeando en la orilla A la emergencia No te busco una partida Que los gis tangan fuego Haciendo cirugía Ya tú sabes Hostudio Sinfónico Lulo Por ley Por con ello Ve a baja Ojo de agua Ojo de sangre El combo que no se deja Yo L-U-L-O O-U-L-O O-D-A Lulo 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 Tumero Pablo Dile Ariano Lulo Lo que hizo plástica Con chip Y estos ratoncitos Que pa' ti tengo el veneno Con los rillitos Te sumamos con fuego Julo 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 millones bajando, haciendo monetaria con lo que se le echa el buque, papi no fronteo te sacamos a Freddy Krueger, y lao por la trupe, que esos son ellos, a los del otro banto con un reloj estrella, le ponemos el sello, corredal lindo y bello, te reclamo en el punto sacando candela, un fosmios, da ropa la marea, somos unos hijes putas, aquí no se oiga, te manda a ver porque baje por las perras, una nique la isla del cabo de madera, que vamos pa' la rega, a explotar sesos, 5 y 3 la jara, olvidaste el resto, si te pillamos por la 2, no te va a dar los 2, mucho menos por el pa' llamar al 2, te vamos a dar candente, y eso tu lo sabes, tu lo llego en flow, controlando la calle, sacan el hombre y frecuentemente, no se da la ciencia y no bajar a ti,